Sé los platés que una a una me brindaron No lograron la ronda, así de entrada, con piedritas, pero buenas Yo creo que te pierdas de tus labios Ya me encuentro la ternura de tu amor Buenas tardes, están por ahí Tengo a darnos una pasadita con el pelón Rato González, saludo bro, que onda, ven Estamos dándole con todo Buenas tardes Conectándose por el vapor Y compartiéndolo Porque ya estamos con tu programa Buenas tardes mi gente Soy ajevo para el mundo Pero sigues aquí dentro de mi ser Los plateles que una a una me brindaron No lograron la ronda, así de entrada, con piedritas, pero bien Yo que busco las caricias de tus labios Ya me encuentro la ternura de tu amor Así que me disculpan, pero brine con música viejita Pero de la buena, ey, de la buena Wechi ¿Qué onda Rafi? ¿Cómo está la onda, hermano? ¿Cómo está todo por allá en España, chico? Vale, vale tío, vale ¿Qué onda? Ya vamos a poner una de las tuyas, loco A ver qué onda Rafi González Te escribo para ti Me llega, me llega Gracias a todos Me llega, me llega A ver qué onda Vos mi Me llega Te escribo para ti Me llega Te escribo para ti Me llega Te escribo para ti Me llega Me llega Me llega Te escribo para ti Te escribo para ti Gracias. 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 1.47, allá en España, mis queridos amigos, ahí reportándonos la hora, mi estimado Raffi González, 1.47 AM, va, hey, gracias por estar en Sintonía, brother, buena onda, buena onda, belleza, me llega, conectados, conectados, vamos a ver ahí desde el parqueo, con la última canción, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Elber, hey, Mario Verbo, cómo está el mambo ahí afuera, viene con todo, con pecas, figurones, todo el mambo, vaya, ahorita voy a buscar a la lazarita, no sé dónde le va, la lazarita está por aquí, me cantaron por ahí, me han dejado las canciones de Raffi, que es de Mia Pérez, salpita, hola, 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 Qué bueno que esté conectada, hey, de verdad, va a llover, que hoy sí me he perdido en el tiempo, trae hasta cocteles, dice el brother Vaya, ojalá traiga el ingrediente, ¿verdad? El coctel y lo que sigue, así sacó también doble guacalba, no, un barrilito ahí para que me caiga en el barrilito, la veo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Físico, vamos a ver si nos dejamos caer con la última canción, de Rafi González desde España, vaya, nos vamos a jugar el físico, bicho, solo porque sos vos, si me voy del aire, es porque me dio en la nuca, Facebook, por favor. Gracias. Amarrense, ya saben que, porque aquí viene Rafi González y la última canción, este chifote, Rafi, y aquí la voy a sacar vos, y ni modo, Ah, este, tal vez porque voy comenzando el en vivo, no me dan en la neta, porque ya la tengo, pero la tiene Sarita de Beat21, y esa ya está, ya sabe por dónde, ya le pasamos el escáner, vamos a ver, Rafi González, muchas gracias, pero sí, hombre, ahí vamos, va. Vaya, mire, te voy a hablar acerca de este, de este compatriota salvadoreño de corazón, salvadoreño de sangre, salvadoreño de todo. Él es un chico de 20 años, está radicando allá en España, por cierto, ahí está conectado, Rafi González, es cantante, verdad, música urbana. Entonces, la semana anterior entró en contacto con nosotros para que le promocionemos su música, de hecho, la tiene registrada. Entonces, vamos a, le voy a compartir una canción y las otras después, porque estas están registradas, si el Facebook, si pones música registrada, te den la nuca con el en vivo. Entonces, ahorita me voy a jugar el físico para que le escuchen, la letra, la voy a cantar yo. ¡Ah, pues sí, ya escuché, está tronando, viejo, viene con tocho, morocho, vaya, antes de que te vayas a dormir, hermano, ahí te va. La última canción con Rafi González, ponga la atención a la letra, búsquelo en Facebook, perdón, en Facebook. El salvadoreño de Mora San, que está estudiando allá en España, el joven, pero también escribe canciones, las canta, género urbano. Ahí estamos, Rafi González con la última canción. Gracias. 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 Ya te puedes ir a dormir. No hombre, quédate un rato ahí en el en vivo, brother, disfrutemos, relajate ahí, relaja el mango, relaja el queso, relaja todo. Y tranquilo, aquí seguimos. A donde me quede el nombre Ahorita ya salimos de la buena época Vaya señoras y señores Agárrense ya saben que verdad Porque ahorita ya disfrutamos De la canción de Rafa González Salvadoreño realizado en España La última canción Y vamos a entregarnos sin meditar La crisis terminó Lo malo quedó atrás Querida Hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Para esos salseros en pleno lunes Como se nos cambia la vida Y yo voy a salir un rato de la radio Y va a llover Ya me chivió primo No te diga el corazón Siempre peleando Esto se tiene que acabar Vuelta sin vueltas Siempre en el mismo lugar Suerte que tenemos Y hay un corazón que tiene lo que te falta a ti Y hay un corazón Y hay un corazón que tiene lo que me falta a ti Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin meditar La crisis terminó Lo malo quedó atrás Querida Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin meditar Rico, rico, rico Dizemos lunes Arranquemos por la semana Señoras y señores Ahí está Julio Carrillo Ya conectado Ha venido sin el cuate Ha venido Don Heriberto Bueno miren Mañana voy a hablar un poco De lo que ha sido el fin de semana Estuvimos allá en Prado de Venecia 3 Con la cobertura del fútbol Belleza estuvo esa noche Rica, rica Así que Quedándose por ahí Porque vamos a disfrutar Saludos Ya conectado Saludos Al público Que bárbaro Este fue saludo Hasta con traje Va con smoking Y toda onda Va Un saludo Like Bárbaro 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 Va con la entrada Por ninguna razón Hay cosas bonitas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Hay cosas bonitas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Lunes al cero No señoras y señores No pero le hicieron entrar a la bárbara Con las buenas épocas Con música De la viejita Pero buena Es que las viejitas son buenas Ya ven Díganme uno de ustedes Que no le gustan las viejitas Va Las canciones No piensen mal Ja 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 Quedín Jiménez Saludos Che boludo Che querido Pero que no le gustan las viejitas Ya ven Que me quité Mierda que. Soy tu fan Me he cortado el pedo al estilo Querín Jiménez El Che boludo Ja 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 Somos de la secta Del Che boludo De Locho Morocho Que onda ¿Cómo estamos, hermano? To the blue To the blue To the blue To the blue Hey, miren Cuando Ustedes no tienen la aplicación Vayan a la página web Si pueden escuchar musicón siempre Pues chido Entonces si me pueden reportar Si está lloviendo o no está lloviendo Si está lloviendo O no está lloviendo Recórtenme ahí por favor Reportados, reportados, reportados Vamos a ver, dice Visita mi página para indicar me gusta Si hombre ahorita La onda siempre Ahorita le vamos a dar like Me gusta Quizás no el indicador Pero no es fresco No soy el sol que quema Pero caliento Vamos ya Ya le dimos ¡Ay! Pero internesco De pronto un poco tosco Pero acaricio Y quererte a ti así No es difícil Busca por el tiempo Que el mundo Mi sentimiento Mi sentimiento No es eso No es exacto en el momento Me lo pidas Y alegría Me lo pidas Busca por dentro amor Bueno, para que lo graben Miren, ahorita vamos a hacer un saludo Un buen saludo, vaya Desde la cabina de Cuscatleca Radio Le deseamos muchos saludos, muchas bendiciones Vamos a hacerlo otra vez, señoras y señores Vaya Desde la cabina de Cuscatleca Radio Le deseamos muchas bendiciones Y muchas felicidades a la doctora Nersi Montano Candidata alcaldesa de Soyapango por nuevas ideas Muchas bendiciones para la doctora Que siga cumpliendo muchos años más Que Dios la bendiga y la guía y le dé sabiduría Al frente de la alcaldía de Soyapango Porque ella va, hombre Bueno, ahí está el saludo Aquí me pusieron el mensaje Así que saluditos a la doctora Nersi Montano Futura alcaldesa de Soyapango Ahí está el saludo Ey, que vivan las viejitas Llueve por los santos uno Vaya, ahí está el reporte Y un solo Vaya, se reportó que ya está aquí Y dice que vivan las viejitas Sí, hombre, si son buenas las viejitas Las canciones, no malinterpreten Vaya Y también llueve por los santos uno Dice mi amigo Así que también Entonces Soyapango está lloviendo hermanos Y ya está así Así que ya estuvo ahí el saludo Para la doctora Nersi Montano ¿Verdad? La futura alcaldesa de Soyapango Que hoy está de manteles largos Ya le hicimos el saludo respectivo Vaya, ya van a venir a ver el video aquellos ¿A dónde está el saludo que le hizo? ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí, hombre, no es medio de comunicación Pues, hombre, somos abiertos a todos No, a todos tampoco No nos peleemos ¡Opa! Regalza a esta hora Busca por dentro, amor Seis de la tarde con siete minutos Busca por dentro Un vencimiento ¿En qué otras zonas llueve? Por favor, reportando Reportando, reportando Para el pelón de la cabina Sí, querido Estoy hecho por dentro Buenísima, buenísima la salchita ¿Y este señor? Me volvieron a hablar de ella Me volvieron a hablar de ella Ya está abierto el aeropuerto para viajar Mañana hay que salir de un solo Hay que ir a San Miguel en avión ¡Ja, ja, ja! ¡Simón! Donde nos prometimos tanto ¡A Santa Ana en avión! ¡No nos vemos hasta el cansancio! La 302 para San Miguel La 309 para el avión de la 301 Me volvieron a hablar de ella Así que ya podemos agarrar el avión Señoras y señores También ya los centros recreativos Los parques ya están abiertos Pero relájense Agarren las suaves No se vayan a pelar Y se vayan con toda la tropa Relajadito, relajadito Disfrutemos Su gran amor Yo, al que nada le importó Lastimar a aquella flor Tan radiante Yo, yo que no olor a la verdad No he dejado de quererla Ni un instante ¡Sufro! 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 ¡Cuánto sufro! ¡Sufro! ¡Lloro! Bueno, bueno, bueno Compartiendo el en vivo Sus besos Su cuerpo Sus besos Así que díganme Si está lloviendo en otro lugar Por favor Reportando, reportando ¡Sufro! 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 ¿Qué más? Aparte de las viejitas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Salsita Que empiece el fútbol de los veteranos Posiblemente 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 Yo le voy a avisar Posiblemente Transmita un juego el sábado Este sábado Pilas El viernes Yo voy a colgar un anuncio O lo hago a través de un en vivo Si Siempre y cuando él quiera Voy a transmitir un juego del mágico González en vivo el sábado Entonces Ahí estamos haciendo las conexiones Entonces pila Porque voy a transmitir Nada más y nada menos Que la magia ¿Verdad? El equipo de la magia El próximo sábado Entonces Si él dice sí Van a tener el mascón en vivo Viendo ahí La culebrita macheteada Y todas las maravillas de magia Todavía la chistera de la mano Lo que tiene Jorjito González El próximo sábado Entonces Si él está Ok Pilas Porque voy a estar El próximo sábado Transmitiéndolo en vivo El partido de Jorge El mágico González Y los Pachines Riquen pendientes Que empiece Sí hombre La veteranía Hay que jugar Hay que jugar Hay que jugar Entonces Si no están La señal Que ok Para el próximo sábado Le voy a transmitir En vivo El partido Del mágico González Y los Pachines Bueno Vamos a tener Una transmisión Para Cádiz Pues Por eso les digo Todo Porque allá Tengo unos amigos En Cádiz Y obviamente Como que no Ufa Señoras y señores Entonces ¿Qué piensas ahí? Jueves o viernes Les confirmo Cómo está la onda Tal vez Tal vez me arriesgo A Gutiérrez A Gutiérrez A Gutiérrez N. Enela Dice Diana Miranda También Compartiendolo Compartiendolo Dígame Siempre en sintonía Vaya Que bueno Saluditos A Gutiérrez N. Enela Miren Tengo de la que sacó La gorra ¿Verdad? Y que mantenga Se pendiente Que se van a contactar Con usted Oye Porque hay que entregar Las dos gorras Y las dos camisas Así que pila Pendientes Porque entre jueves Y viernes Les digo Que le voy a transmitir El juego De Jorge Májico González Y los pachines Sábado Sería Pero yo le voy a Cogir para antes Vamos Gracias por estar En sintonía Llegan bien Escampan tus dudas En mis adentros De ternura Estoy hecho Muy dentro Ahí está Diana Miranda Saluditos Diana Por favor Mírenos la señal Dianita ¿Cómo está? Dianita Solo llegó a ver el video Le doy like Y se fue No puede ser Hombre Que barbaridad Hombre Quédese Dígame Pillo Que sea ahí Con un saludo Pillo Póngame Llego a la oscuridad Que te esperaré Abrázame Te explícame a mí Te explícame a la salsa ¿A quiénes le gusta la salsa? Pero bailarla ¿Quiénes son los salseros? Póngame ahí A mí me gusta bailar salsa Y así voy a bailar Y así voy a bailar Pues sí Invita a bailar Y vamos ahí Al paseo del Carmen ¿Ves? Con 8 por 8 6 de la tarde Con 14 minutos En este lunes 21 de septiembre Un beso de la tarde Un beso que cae ahí Es infinito Infinito para mí Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré Dice Ahí lo vamos a leer Ahí lo vamos a ver Ahí está más grande Vamos a ver Dice ¿Qué nos ha puesto? ¿Qué nos ha puesto? Pendiente 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 Gracias Estaré pendiente Porque con usted Si hay feeling Y buenas vibras Salsera de corazón ¡Ah vaya! ¡Vaya! Solo póngame ahí Quiero ir a bailar Al paseo del Carmen Va Ahí está Sobre eso ponga Me llega Me llega Buena onda Ahí está Me llega Salsera de corazón Sí Va ¿Vamos con otra? Pues sí Así que ahí está Si me besas en la boca Ternura Y me besas al amanecer Pero no se llama Ciberdaus V Y me besas en la duda Y me besas en la duda Y me besas en la duda Es el indicativo en Facebook ¿Verdad? En tus labios rojos Solo hay dulzura Porque anilo la felicidad Rica salsa a esta hora Por favor reportarme En qué lugares De nuestro país Llueve Está lloviendo Donde usted reside Por favor Repórteme Está lloviendo En tal lugar Vaya Ya no sé qué hacer La magia de tus besos Es un único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder Sigue compartiéndolo 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 Por favore Por favore Por favore Compartiendo su programa El en vivo Puex Recuerde que mañana Vengo a las cinco De la tarde Mañana vengo Con su programa El chachalaco ¿Verdad? Pendientes que vienen Más sorpresas también ¿Verdad? Gracias a los patrocinadores Ya vamos a ver ahí Con Catherine Salón A ver si ripamos Hay un par de peinados No sé Algo pues Cortes o algo Entonces Ahorita estamos en conversaciones Con Catherine Salón ¿Verdad? Ahí pueden ver Las promociones Que ellos tienen En nuestra fanpage De los cortes Cortes de De uñas No sé De 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 qué De uñeros ¿No? Me va Todo es planchado Y todo lo que La uña French Ya ven Ya estoy apreciando Entonces Tenemos Eso También Está pendiente Con clínica Ángel Hans Que hay un par De masajes Riparlos Pues sí Porque el cuerpo Necesita masajes Y hombre El estrés También tenemos Con un ubicentro Michelin Mantenimiento Para la motocicleta Ya Industria Ses Ya se dio a querer Pa Tata 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 Esa belleza Belleza Julito Me llega Vamos a pasar a darle like a todos En este momento vamos pasando revisión de tropa Todos los saludos Para abrir tu corazón Yo Yo tengo la llave Yo tengo la llave Yo tengo la llave Yo tengo tu corazón en mi clave Señor Que no puedo abrir la puerta Pero soy free y me manda Yo vengo, la vendo Y a buscar de vergo Yo vengo, la vendo Entonces usted se llama Alejandro Ahí voy sacando las deducciones ya ¿Verdad? Ahí está Ahí está Es que así no tan fácil Encuentra en el Facebook Está bien, la buena onda Dice que yo así estoy también Yo me ponía Este, todo mi nombre No todo mi nombre, Jorge José no Me ponía Román Paniagua Morataya O solo me ponía Román Paniagua Hoy me cambié, nunca me había puesto Román Morataya Yo me ponía Román Paniagua Yo me ponía Román Paniagua Y yo me ponía Y yo te voy Tod'argo Toda la Momo Y yo no pl recently Alla Именно Otra Gracias. 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 Así que reportándose todos Gutiérrez, Alejandra Gutiérrez ¿Desde dónde se reporta? Vamos a ver quién es más ¿Desde dónde? Vamos a ver quién es más Felicita de C. Delgado Hoy a Pango dice Julio de Soyapango Rappi González desde España Manuel Hernández de Soyapango Yesenia Pérez de Soyapango Carlos Grande De la Miramonte Este brother como el nombre lo tiene en jeroglífico No entiendo, pero ya sé quién es Ahí está Terecita Enrique con Tocho Morocho Compartiéndolo, compartiéndolo señoras y señores Sí, 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 sí Ahí está Karina Enrique Ella es de Ayutuxtepec Ella todo me los puedo yo Que vean pues, revisión de tropa correcta La que paso Con Tocho bailando dice Va, me llega, me llega, me llega Me llega, saluditos Mira que tenemos que entrar de la semana con feeling Señoras y señores, con feeling Hoy es lunes Se está cocinando, ve Se está cocinando ahí los huevitos Oh, frijolitos ricos Los huevitos Los huevitos de semana Ahí está el rumbo Esos frijolitos ricos de vera Fricos Platanito Huevito picado Híjole Tortilla tostada Francés no Dos tortillas bien tostaditas Cremita Upa Y un fresco de naranja Upa Ya me dio hambre Nada, chéme Suculenta cena Rica No, pero yo tengo chero de que eso no es nada Ay Dios Ay Se entornilla O dos dólares de francés Esos ingratos Si por poco se comen a sus hijos Paren bien la oreja Vaya Porque aquí les traigo Refranes populares Vaya Solamente Que para disfrutar Van a contestar Por delante y por atrás Por delante y por atrás Don Joseph Lora Que es sencillo Y muy divertido No deben olvidar Que van a contestar Por delante y por atrás Por delante y por atrás Bueno Aquí van los primeros Y mi llorita Me dura por la fecha y toda hora Bueno, bueno Y yo me voy despidiendo de ustedes Ya vine a cumplir con la hora Ah, me entera Sí, ya me voy a despedir Ya me voy a ir Pero Aquí estoy Si quieren mandar algún saludito Ahí está el chat Con gusto Quiere hacer alguna pregunta Con gusto Quiere Felicitar al cumpleñero Con gusto Quiere Regalarme una cena Con gusto Este Ah Al cine Bueno Seguimos Señoras y señores Si solo como amigos Andamos del brazo Vaya, miren Quienes tienen negocio De los que están conectados Vaya Quienes tengan negocio Yo puedo ir a su negocio No importa Que sea grande Pequeño Empresa O Yo puedo ir a su negocio Y le voy a regalar Un reportaje Vaya Lo que tenga negocio Filas Solo Póngame ahí Yo quiero un reportaje Yo voy Oye ¿Qué les parece? A su negocio Para promocionárselo Pues chico Y me paso Me regalo Un paso Con agua Paso Con agua Oiga bien Pues chico Y a mandarte Los huesos Yo no soy Una loma No Yo no voy A robar El pelo Mira Mira Bueno los señores De la orquesta Ángeles Azules Compartiéndolo Compartiéndolo Vaya Vaya Y si no me lo quieres poner aquí Ahí me lo ponen En el whatsapp De la radio Vaya Yo quiero que venga A hacer un reportaje A mi negocio Me lo pueden poner Al chat O me lo pueden poner Al whatsapp De la radio 7764 1469 Y yo voy Con el mayor De los gustos Me importa Mire Y ustedes ¿Qué piensan? Quiero volver A besar Tus labios Todo lo que sea Generador de ingresos Es negocio Siempre y cuando Sea lícito Entonces Si es una venta De fresco Ah Pero es que una venta De fresco No va a querer venir Hombre Como no Yo me lo voy A tomar todo No me importa Con gusto Ahí estamos No me importa El negocio ¿Verdad? Cojo lo que no me vas a decir Vení a la tutunichapa Porque aquí estoy vendiendo Toys down No, no Estoy bromeando Ahí tengo amigos En la tutu Y de veras Muy buena onda Buenas personas Buenas familias También No crean De que a veces El mote o el estigma Se lo hacen las colonias Pero realmente No es así ¿Verdad? Yo tengo muchos amigos Ahí He estado ahí Y tranquilo todo ¿Verdad? Entonces Yo voy con gusto Yo voy con gusto Y tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre Alejandra Ortiz Saluditos Ella viene siempre de incógnita Alejandra Solo viene a darle El like y se va Bueno, ahí están los amigos De Tiro Libre Deportes También con todo Gracias Gracias Buena onda Tiro Libre Deportes Compartiéndonos El en vivo Así que saluditos Que estuvimos compartiendo Con ellos Allá en El sábado Prado de Venecia 3 Saluditos A mi amigo Misael Escobar Buena onda Estuvimos compartiendo ¿Verdad? Ya nos vamos a reunir A compartir Pero Un par de bocadillos Mi estimado Misael Pues sí Porque solo para Trabajarnos Juntamos Pero buena onda Excelente Gracias a los amigos De Tiro Libre Deporte Muchas bendiciones Y hoy llevan Ocho y media Ocho y media Pilas Porque vamos a compartir La entrevista Que ellos van a llevar a cabo A través de su en vivo ¿Verdad? Así que ahí estamos Si en una rosa Estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besándola tú estás tú Besando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besándola tú estás tú Bueno, yo casi, casi, casi Así que me voy Así que saluditos A todos los que han estado Conectados con este en vivo De veras Si ustedes gustan No importa el tipo de negocio Que tengan Como les digo Yo fue el mayor de los gustos Voy a promocionárselos Solamente por ser fieles A los en vivo Va Solo por eso Y no importa ¿Verdad? Usted solamente Dígame dónde Me hace ahí de espera Y yo llego Y no importa el tipo de negocio ¿Verdad? No importa Pequeño, gran No importa ¿Verdad? Lo importante es promocionarlo Y que la pasemos de la mejor manera Bucatleca Radio Y usted ¿Verdad? Y su cliente ¿Verdad? De eso se trata Bueno, decirles que La otra semana Tenemos reventón Vamos a estar Transmitiendo Desde Catarin Salón Vamos a estar Transmitiendo desde Catarin Salón Ellos van a estar Cumpliendo su primer Aniversario de fundación Entonces vamos a hacer Vamos a ir A hacerles la fiesta Ahí Toda la onda A Catarin Salón Vamos a estar Transmitiendo en vivo Vamos a estar Dando premios Lo vamos a anunciar De mejor manera Ya la otra semana Que tome fuerza ¿Verdad? Pero vamos a estar Ahí con ellos Con promociones Activaciones de marca Y toda onda Entonces Vamos a llevar Sonido Transmisión En vivo Vamos a hacerlos Cada cierto tiempo Y si usted quiere Llegarnos a saludar Ahí Pues ahí vamos a estar En Catarin Salón Le vamos a decir Donde vamos a estar Con todo ¿Verdad? Así que También tenemos Salida para El paraíso Allá se va a llevar A cabo En Chalatenango ¿Verdad? En Chalatenango Allá se va a llevar A cabo La inauguración Del torneo De fútbol Regional De El paraíso Entonces Lo tenemos Para También para El inicio De octubre Así que Nos va a estar Viendo Que andamos Por allá Por aquellos Laredos Dándole con Tocho Morocho ¿Verdad? Así que Gracias A la alcaldía Municipal De El paraíso Y nuestro amigo Elvis Enrique Gracias Gracias Por creer En Cuscatelca Radio De una vez Que impaciente Soy de ti De tu sensualidad Que siempre Calle Bueno yo con esta me despido Esto se llama Tiene espinas Tiene espinas El Rosal Del Grupo Cañaveral Muchas bendiciones Les mando Un fuerte abrazo Así de todo corazón Así Un fuerte abrazo Vamos a ver Quien escribió Vamos a ver Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno que está pendiente El de Toro Gómez Carlos Torres Vamos a ver Carlitos Carlitos Vamos a poner Carlitos Carlitos de Toro Gómez Dice Contame con los trofeos Para El paraíso Papa Acá te escucho en la radio Vaya belleza Este loco va a estar en línea Oye Estás en el espivo Me llega Si este Vamos Bueno lo que puedo hacer Es pasarte el contacto De la persona ¿Verdad? Y dale Carlitos De Toro Gómez Allá vamos a estar Vamos a estar Narrando los juegos Transmitiendo en vivo Haciendo dinámicas Y metiéndole ambiente Al evento Entonces Gracias a la alcaldía Municipal De El paraíso Yo te voy a pasar el contacto ¿Oís? Para que Le digas Mire aquí El contacto Me lo dio La feca radio Romanchou Morataya Y le das ¿Verdad? Así que ahí estamos En la otra Está en la jugada Dicho No le da nada No le da nada Dicho Está bueno Ya tú sabes Está bueno ¿Verdad? 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 San Sebastián San Sebastián San Vicente Vamos a ir a hacer Un reportaje A Asados El Argentino Un bonito lugar Allá San Sebastián Vamos a ir a hacerle El reportaje A Asados El Argentino Vamos a visitarlo allá A nuestro amigo Otro sábado Mi estimado Argentino Ariel Gómez Con el alma A la tesora Más preguntas Como todo Más preguntas ¡Órale, bro! Ahí está Carnitos Cruz Me llega Buena onda La inaugura del niño Yo te voy a pasar En contacto, hermano Espérate Aquí quiero ir Te tengo todavía Voz Porque yo te tenía Antes Aquí está Carlos Toroguz Así me acaban De escribir Bueno Bueno Entonces Yo me despido De ustedes Recuerden Pueden Seguir Pueden Seguir Escuchando nuestra Programación Nuestra variada Programación A través De la aplicación Como les digo Aquí estoy No es que Esto se cierra Ya me voy Salud Nada Vaya Miren Aquí la tengo yo En mi En mi escritorio En mi desktop De celular ¿Ve? Y ahí estamos Esta es la app De Cuscatleca Radio La radio Los salvadoreños En línea Entonces Tenemos Una agenda Bastante Grande Para la otra semana Pero gracias A Dios Gracias a Dios Que nos permite Seguir Metiéndole Con ganas Al trabajo ¿Verdad? Entonces Yo me voy Me agradecido con ustedes Por haber estado Acompañándome En este en vivo Y nos vemos mañana Cinco de la tarde Vengo con su programa El Chachalaco Que Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja Donde quiera que se encuentren Cuide a su familia, cuídese usted Y sobre todo, que Los Ángeles Acampen en cada una de las esquinas De sus hogares Bendiciones para todos Nos vemos